Ahora se vienen vídeos monotemas, pero bueno, es que yo creo que es el momento de este tipo de vídeos. Que, ¿verdad? ¿No? Ya está aquí. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntadas sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Sí, en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un nuevo haul de moda de baño. Vuelve a ser un vídeo en colaboración con la marca CUPSE, que ya hace, no sé si un mes o así, os publiqué un vídeo en colaboración con esa marca, aunque yo ya llevo con ellos colaborando por lo menos dos, tres veranos. Después de ese vídeo que publiqué por aquí por YouTube, que os dejaré en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo para recordar, que publiqué eso cuestión de un mes, yo creo, una cosa así. Pues se volvieron a poner en contacto conmigo, que les había gustado mucho y que les apetecía pues hacer una colaboración de nuevo. Y bueno, aquí la tengo. Deciros que en la cajita de información justo aquí abajo os dejaré los enlaces de las prendas, os dejaré también el código de descuento que irá apareciendo en pantalla, pero que nada es afiliado, ¿vale? Ni los enlaces, ni el código de descuento, que yo no me llevo comisión ni nada porque compréis nada de lo que yo os voy a enseñar. Yo simplemente, pues bueno, ya sabéis, páginas de este tipo, pues necesitan de personas como nosotras que os enseñemos las cosas y os hablemos de calidades y todo eso. Así que, bueno, no me enrollo más y empezamos. En el vídeo anterior, visteis, que yo os digo, si no lo visteis, os dejaré el enlace, ¿vale? Os dejaré el vídeo por aquí, que todo lo que pedí fueron bikinis. Y después caí a la cuenta que yo este año, a no ser que sean bikinis de braguita alta que me cabe en la barriga, pues no me puedo poner porque me opeté en abrir y tengo las cicatrices de la operación que no le deben dar el sol. Entonces, esta vez, pues me he pedido todo bañadores y un bikini, ¿vale? Que es de estos de braguita alta. Y bueno, el primero que os enseño es este de aquí, que es un rojo, o sea, es un bañador rojo básico. Deciros que todas las prendas de baño de esta web vienen con su forro y después la parte del pecho traen las esponjitas estas, ¿vale? Los casquitos, que después tienen sus rajitas por si tú se los quieres quitar. Yo se los quito siempre, pero bueno, que sepáis que lo traen, porque a mí esa esponja ahí me molesta, a mí no me importa que se marque el pezón y a mí tenés ahí mojado, me genera agobio. Y yo tengo el pecho bien, que yo no necesito para nada esas esponjas, así que yo se las quito siempre. Vamos, a esto y a esto, ¿vale? Este bañador de aquí es el bañador rojo. Todos los bañadores y todo eso que os voy a enseñar todos son de la talla 2XL. Y bueno, como veis, es de tiranta ancha, que esto me resulta súper cómodo. Las tirantas son regulables como las del sujetador y después en la espalda, pues tiene esta tira que se abrocha aquí como muchos bikinis y todo eso, ¿vale? Me gusta mucho la forma que tiene, la zona de la barriga siento como que la recojo así muy bien, queda, no sé, me siento muy cómoda, me gusta mucho. El color me enamora, ¿vale? Es un color que me gusta con el que me veo favorecida y cuando estoy morenita más, y entonces pues deciros que me encanta. Ya os adelanto que en esta canción, no como en el vídeo anterior, todo me encanta. Una cosa no es que no me encante, es que hay tragedia, pero vamos a seguir viendo el vídeo. Este bañador de aquí me flipa, ¿vale? También es una talla 2XL. Y bueno, es que, mirad, o sea, es súper ñoño, ¿vale? Como yo. Pero es que es muy bonito, así de florecita, todo muy cookie. También es de tiranta ancha, con las tirantas regulables, y el lacito este que trae aquí en la parte de los hombros es de adorno, ¿vale? Que el lazo no te aprieta ni nada de eso, ni te recoge nada. Lo que sí tiene, el mismo tipo de tiranta que el anterior, que es regulable, y queda monísimo. A mí personalmente, ya os digo, a mí este estampado tan cookie me encanta. Este tiene también, en lo que es la parte del pecho, tiene el casquito, pero este no se puede quitar, ¿vale? Viene como, no sé si se apreciará ahí, viene totalmente incorporado, que a este no se le puede quitar. Después aquí en la parte del escote tiene como una especie de puntadita, y lo mismo, con su forro, y después justamente debajo del pecho, pues trae esa especie de laciquito ahí, que lo que hace también es que te ayuda a la sucesión. Y personalmente, a mí eso me resulta muy cómodo. Os voy a enseñar el único bikini que he pedido, pero bueno, es apto para mi situación de este verano, porque es de braguita alta, por lo tanto me tapa las cicatrices que no me deben de dar el sol. Es también una talla 2XL, y bueno, la parte de arriba es un top, ¿vale? Así de tiranta ancha y tal. La parte de detrás tiene su brochecito, que tiene diferentes alturas, ¿vale? Tiene tres alturas para que tú te lo pongas más apretadito o menos. Lo mismo, viene forrado con sus casquitos, y la braguita pues igual, también viene forrada, y es una braguita muy ancha y bastante altita, ¿vale? Que ya os digo, tapa la barriguita y eso que es lo que necesito este año. Y el estampado pues me parece muy alegre, muy veraniego, estos tonos naranja, rosa, malva, celestón, no sé, me gusta mucho. Y a mí personalmente, los, vamos, los bikinis, los bañadores, pero bueno, los bikinis que suelen ser más de como abrochar cuello, yo eso hace ya muchos años que no puedo, entonces yo siempre tiro por los que son así, al hombrito, ¿sabes? Tipo top, que yo después cuando me pongo en el sol, o sea, mientras estoy bañando y eso, ¿no? Pero cuando me siento al sol o quizá, pues yo me bajo las tirantitas, para que no se me quede la marca. Sigo con otro bañador, también talla 2XL, ya os digo, todos los bañadores y todos los bikinis, bueno, en este caso solo hay uno, son la talla 2XL y por favor, o sea, es que este bañador es tan cookie, es tan sirenita, como es, monísimo, o sea, este verde menta, este malva, que es el color de la temporada, que yo estoy malita y todos los pillos de este color, sí. Pero son un poco los colores en tonos pasteles, pero como lo de la sirenita, ¿no? Nos parece la sirenita, no, mija, la sirenita, con ese. El caso, forradito, este sí, sí, este trae sus esponjitas, se pueden quitar, sus forritos, sus cosas, tirantita ancha, comodidad absoluta, y tú vas por el mar con este bañador y eres ariel, de toda la vida de Dios, con tu Sebastián y tus flandes, gloria bendita para bañador. Creo que es mi favorito, bueno, no, no, es que no puede ser mi favorito, porque el de flor es súper bonito, pero es que, es que bien, señores, que es más bonito todavía. De Lunaris. Lo veo un poco de señora mayor a lo mejor, pero me encanta, ¿vale? También en la talla 2XL, y es de Lunaris, combinando, pues, ese bañador con este marroncito súper mono. Tiene su tirantita ancha también, regulable, maravillosa, su forrito y sus casquitos. ¿Sus casquitos que tú se los puedes quitar? Sí. Y nada, es súper cómodo, súper bonito, me gusta mucho, yo no sé mucho de estos colores, pero es que vi el estampado, la forma, el detallito este que tiene aquí, como de la rejita aquí, y también debajo del pecho, me parece súper bonito. Este también lleva la costura esta debajo del pecho para reforzarte un poco, y me encanta. Es que este es muy bonito. Pero es que si este es bonito, el de las sirenitas es bonito, el de las flores es bonito, el de ahora es más bonito, no sé, pero muy bonito. Como es este bañador rosa. Espérate que yo te lo pongo, que tú lo veas. Vamos a ver, vamos a ver. Es un bañador rosa, un rosa que me parece precioso. Punto número uno, punto número dos es asimétrico, y punto número tres tiene un volante. ¿Qué masa le puede pedir a la vida? Creo que poco, la verdad. Talla 2XL. Después tiene un tejido que es así como con escamita, no sé si la apreciáis ahí. Su tirantita, su volante, sus casquitos que tú se los puedes quitar, sus refuerzos debajo del pecho para que tú estés más agustito y más cómoda. Que a mí ese refuerzo que traen los bañadores estos, me gusta mucho que por adelante tú no lo ves. O sea, tú tienes puesto el bañador y por aquí no se ve ningún corte. Está en el forro, entonces te colocáis una gloria. Esto es un rosa Barbie total y me encanta. ¿Lo necesitáis para vivir? Sí. Mirad, también me mandaron esto, que yo esto no lo pedí, pero me lo han mandado yo porque son toda buena gente. Una toalla de estas que a mí me dan repelo, ¿sabes? Como las de decalón y eso de microfibra, creo que se llama esto. Pero claro, es que es muy bonita, porque claro, son los colores con los que yo tengo un problema mental. Que son en rosita, malvita, no sé cuánto. Y pone Summer Party. ¿Cómo es? Pues muy guay. Entonces, estas toallas, yo creo por la textura, porque yo nunca he tenido una toalla hecha. Que esto para la playa está muy bien porque la arena no se te va a enganchar en el rizo. Ahora, esto seca, no sé yo hasta qué punto. O sea, no sé. Pero como es de bonito, vamos, yo tampoco en verdad en la playa me seco como cuando salgo de la ducha, ¿sabes? Yo me pongo un arzo. Que en realidad, yo lo que hago es que pongo una toalla, un par de lo que sea, encima de mi silla. Porque yo soy persona mayor que va a su playa con su silla. Yo le dejé a una toalla, pasó otra vida. Y yo creo que para eso me va a venir perfecta. Y es bastante grande, ¿eh? La verdad. Os dejaba el enlace que pondrá la medida, porque yo no me acuerdo. Y no sé si la pone aquí, imagino que no, que la pondrá al lado, ¿eh? Pero qué grande, Mari. Y bueno, en el video anterior, yo os contaba que la muchacha del Custer, la otra vez que escribió, me dijo que no, esto tal vez, aparte de ropa de baño, también vendemos vestido, no sé cuánto, pídetelo. Yo, es que la medida no me cuadra, Mari, no sé cuánto, y ya que sí, yo que no. En fin, que los pedí, os lo enseñé y fue un poquito catástrofe, porque a mí no me quedaban buenos, porque eran buenísimos. Y esta vez, pues yo he hecho, esta vez ya no me ha dicho nada de ella, yo creo que ya lo vi yo. Pero esta vez yo estoy echando un vistazo y hay cositas así de este rollo, en plan, para encima, para la playa y todo, y suelen ser tallas únicas y cosas de esas. Y yo me he pedido dos cositas. Y digo, yo creo que esto, pues está bueno, no sé cuánto, no sé qué. Pues mira, sí, esto, espérate, yo te voy a decir si esto tiene talla o no. Sí, esto tiene talla, esta es la talla L, y me queda perfecto, ¿vale? Esto es un kimono, es súper bonito, la verdad. Y con esta parte así de la espalda de crochet, después tiene lo que son los filitos de las mangas, con los volantitos también de crochet y por abajo. Y esto, tú te pones tu pantalón cortito, por ejemplo, y tu bañador y tu kimono, y vas tú en la gloria. O el bañador y el kimono la más, o lo que sea. Y es súper bonito, es un color así, ¿veis? Lo veo muy jipilongui, y es muy mono. Es la talla L, me encanta cómo me quede, me queda chulísimo, y todo el tiempo le voy a dar uso. Pero, tenemos esta maravilla de aquí, que en el otro vídeo, enseñé yo uno muy parecido, que sí me queda perfecto, ¿vale? Que os lo dejaré también en el enlace abajo, os pondré castan blanco, sí, castan blanco, no. Pues eso. Y es este de aquí, es precioso, ¿vale? Precioso, es largo, tiene ahí esos bordaditos, su lacito delante, una gloria. Os dejaré también el enlace abajo, para que visteis la foto de cómo le queda a la modelo, porque claro, si le veis cómo me queda a mí, pues es un horror, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Que tú dices, pues si esto es amplio, no, no. Este es el problema, este es el problema, este cachito, mira, escúchame lo que yo te digo. Este trocito, este trocito de aquí, que es el brazo, cariño, aquí no cabe ni brazo, o sea, ahí la cosa apretada. Yo me lo he puesto ahí en principio, ¿para qué? Pero vamos, un desastre. Ahora, ¿qué es bonito? Sí. Pero bueno, tengo otro que es muy parecido del otro pedido, con eso ya se me quita la cosa, pero digo, anda, por probar otro modelo y todo el rollo, pero no, mi vida. Aquí el morconcito no. Y bueno, poco más de deciros, ¿vale? Recordaros que justamente abajo en la cajita de información os dejo el enlace de todas las prendas y el código de descuento, que nada es afiliado, ¿vale? Que si lo queréis pilla bien y que si no, porque no pasa nada, que yo me da igual. Yo lo enseño porque me gusta y lo que no, os lo digo, igual que siempre, con todas las cosas, ¿vale? Deciros también que en la cajita de información junto con esto dejaré el otro castan que sí, os dejaré el otro vídeo, os dejaré vídeos así de este rollo de interés, por si os sirve de ayuda. Y nada, pues deciros nada más que hasta aquí el vídeo de hoy, que si os ha gustado, pues podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube avise de cuando subo un nuevo vídeo y, por supuesto, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo por aquí y todos los días a través de Instagram. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!